¡Arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer! Este 6 de marzo, miles de salvadoreñas marcharon en San Salvador para denunciar problemáticas que las afectan y exigir al gobierno garantías para una vida segura. Por todas las desaparecidas, por todos los feminicidios, porque ya no hay más acoso sexual, ni siquiera en las calles, en nuestro trabajo, en ningún lado. Por las niñas embarazadas, los embarazos impuestos que se normalizan en este país. Porque no importa la ropa que andemos, siempre nos están cosificando y siempre nos vulneran, siempre nos violentan. Hemos visto declaraciones de diputadas hablando sobre la ley, que nos preocupan, son leyes que al movimiento feminista durante 10 años les ha costado y que ha sido una de las leyes que han sido reconocidas a nivel regional como una de integrales, igual que la alepina. La marcha reunió diversos colectivos feministas que fueron acompañadas por miembros de la comunidad LGTBI, que exigen una ley de identidad de género. ¡No se es diferente! ¡Se mata a los transesores! ¡Cara el oeste! ¡La niña no se viola, no se tosa, no se mata! ¡El feminismo que va a vencer! En el recorrido se realizó un acto en conmemoración de mujeres fallecidas por complicaciones en embarazos de alto riesgo y víctimas de feminicidios como las encontradas en la fosa clandestina de Chalchuapa. Seguiremos buscando justicia por cada una de las desaparecidas, por cada una de las víctimas de violencia sexual. La marcha se llevó a cabo en el marco del Día Internacional de la Mujer a celebrarse el próximo 8 de marzo. Informó para la prensagrafica.com, Faustino Sánchez.